Estamos preparándonos para hacer una entrega como merecen los altillenses, una entrega ordenada, un municipio en orden, funcionando, y creo que vamos a dar muy buenas cuentas en materia económica. Estamos ahorita aplicándonos a todo el pago de proveedores. Hoy en la tarde tenemos la última sesión de la Comisión de Hacienda que me tocó presidir para ver precisamente la cuenta final en cuanto a la mensual, trimestral, anual, el presupuesto de ingresos y egresos modificados del 2018 y el presupuesto de egresos del 2018 para la siguiente administración. Hemos estado platicando con ellos para precisamente el acuerdo sea lo mejor, para que el municipio, que es lo que nos interesa a todos los altillenses, siga funcionando con orden, con generosidad para todas las familias de nuestros altillenses. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.